¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, así es, una vez más regresamos con videos de Kimetsu no Yaiba, ya que como todo el mundo sabrá, finalmente el anime ha regresado, esta vez con el arco del entrenamiento de pilares. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Kimetsu no Yaiba siempre se luce con su espectacular animación e historia. Y bueno, en estos videos, como ya es costumbre, estaremos platicando y analizando lo ocurrido en los capítulos de esta temporada, recalcando las nuevas escenas que se agregaron con respecto al manga y también algunos detalles que tal vez omitieron. Aunque si les soy honesto, en este primer episodio tenemos más que nada escenas agregadas bastante importantes, de lo cual ya estaremos hablando poco a poco. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada hay que dejar en claro que este capítulo ya se había estrenado en cines hace algún tiempo, pero obviamente no saqué video debido a que, bueno, no todos lo habían visto aún, además de que no teníamos el capítulo disponible para poner algunas imágenes. Pero bueno, básicamente este capítulo estuvo adaptando los episodios del manga del 128 al 130 con muchísima fidelidad. Es decir, prácticamente lo que vemos en estos episodios se plasma en este capítulo del anime. Aunque hay una escena que a todos nos voló la cabeza, incluso cuando las filtraciones salieron del cine. Y es que sí, hay una escena de inicio totalmente brutal que es completamente original del anime. Y si me lo preguntan a mí, fue un agregado sencillamente tremendo. Es decir, si van a agregar rellenos de este tipo, son totalmente bienvenidos. Una verdadera mejora para la historia de Kimetsu. Y esto es por múltiples aspectos. Pero bueno, creo que ya todos saben que estoy hablando de esa escena adicional de Sanemi e Iguro. Los cuales básicamente se encuentran en una investigación con respecto a personas desaparecidas. Obviamente teniendo la clave de que algunos demonios están detrás de todo esto. Pero obviamente la misión se complica y nos lleva a una culminación realmente brutal. De lo más destacable de esta escena es que en primera instancia se le puede dar foco a estos dos pilares Sanemi e Iguro. Que a pesar de que son muy importantes en la historia de Kimetsu. Realmente hasta este punto de la historia no habíamos visto mucho de ellos. Salvo pequeñas intervenciones. Así que por eso me parece perfecto que se den mucho más escenas de estos personajes peleando y conviviendo. Y honestamente espero que veamos mucho más de este material a lo largo de esta temporada. Ya que parece ser que si podría haber muchísimas posibilidades. Debido a que se ha confirmado que al parecer serán 8 capítulos de esta temporada. Que es más que nada una temporada de transición. Pero que honestamente si me lo preguntan en el manga es muy poca historia. Por lo que es un hecho prácticamente que se van a agregar muchas más escenas como esta. Así que honestamente me muero de ganas de ver más a otros pilares que tal vez no participan tanto en esta temporada. Pero que ahora si podamos profundizar mucho más en ellos. Además de que también se habla mucho con respecto a peleas entre pilares para el entrenamiento que se va a realizar. Y honestamente me encantaría que pudiéramos ver más con respecto de estas peleas. Obviamente en el manga si tenemos una muy importante. Pero que haya mucho más combos de peleas entre pilares a mi parecer sería completamente brutal. Pero bueno regresando a la escena de Sanemi e Iguro. Otro de los factores que sin duda alguna llama la atención. Aunque ya lo he mencionado en múltiples ocasiones. Es la animación pero sobre todo de las escenas de pelea. Ya que si gracias a estas escenas podemos ver el aliento de ambos pilares en acción. Y es sencillamente glorioso. Como se representa el viento cortante de los ataques de Sanemi. Y también la movilidad de serpiente de los ataques de Iguro. Simplemente increíble. Como ya lo mencioné lamentablemente en el manga. Pues estos personajes casi ni aparecen en este punto solo hasta la batalla final. Por lo que si es bastante bueno que podamos ver un poco más de ellos. De hecho hablando de este tipo de personajes. Creo que Himejima también sería espectacular. Que aprovechen estos espacios para darle más protagonismo. Y que veamos parte de su poder. Pero bueno ya hablaremos de Himejima un poco más adelante. De cualquier manera otro factor a resaltar. De esta pequeña escena que tenemos al inicio. Es el ejército de demonios. Ya que si personalmente. Algo que siento que faltó al final del manga. Es ver este ejército de demonios. Es decir como recordaremos. En el mundo existen una enorme cantidad de demonios. Y se supone que estos se agruparon para la batalla final. Aunque al final de la historia en el manga. No vemos este número tan exorbitante de demonios normales. Que se supone que debería haber. Y bueno honestamente espero que el anime nos muestre. Mucho más de estos combates contra los demonios random. Que a mi parecer son bastante geniales. Sobre todo para mostrar habilidades de los pilares. Y también de los cazadores normales. De hecho un punto que tengo que resaltar. Es que los acompañantes de Sanemi e Iguro. También tuvieron su leve participación. Les costó un poco pelear contra demonios. Pero al menos pudieron sobrevivir. Y bajarse a unos cuantos demonios. Por otro lado siguiendo con este mismo tema. Algo que me llamó la atención. Fue ver a estos demonios deformes. Como dije también esto no lo vimos en el manga. Y es que estos demonios son bastante extraños. Ya que no son como los demonios ordinarios. Que habíamos visto hasta el momento. Debido a que la mayoría de demonios que conocemos. Son bastante humanoides. Es decir con forma humana. Pero estos demonios que se presentan. Son bastante deformes. Parecen más criaturas que un humano. Algo que de verdad me llamó la atención. Me pregunto si tal vez sea por el origen de estos demonios. Tal vez provengan de alguna técnica de sangre. O probablemente también podrían ser demonios de muy bajo rango. Y es por eso que no alcanzaron a perfeccionar su forma. Pero bueno de cualquier manera. Me encantaron las peleas contra estos demonios. Y bueno ahora si para cerrar toda esta escena espectacular. Se nos muestra el primer vistazo de los pilares. A la fortaleza infinita. Una escena como dije totalmente inédita. Y separada del manga. Ya que en el manga nadie sabía el respecto de la fortaleza infinita. Pero gracias a este detalle. Ya nos hace pensar que los pilares al menos ya estarán preparados. Para intentar entrar a esta fortaleza. Un aspecto que personalmente me encantó. Además de que también se percatan de que al parecer. Alguien puede controlar esta dimensión a voluntad. Y es por eso que ellos a final de cuentas. No logran acceder ahí. La verdad es que soy consciente. Que la expectativa por el arco de la fortaleza infinita. Es totalmente brutal. Y creo que Jufo Table nos va a dar las mejores peleas. Que hayamos visto en el anime. Todavía me sigo preguntando cómo se va a manejar esta temporada final. Y creo que la posibilidad de las películas es de lo más fuerte. Sobre todo para que tengamos un cierre digno de Kimetsu. Pero bueno ya veremos qué es lo que sucede. Ya que de cualquier forma este arco final tampoco es que sea muy corto. Así que si lo hacen así deberíamos tener varias películas para cerrar. Pero bueno ya veremos qué es lo que deciden. De cualquier manera una vez dicho esto. Ahora sí repasemos lo que vimos en el episodio. Que como dije también ya habíamos visto en el manga. Y realmente no hay muchas modificaciones al respecto. Dentro de lo que vemos en este episodio. Pues básicamente la situación se divide en dos escenarios. Uno es la reunión de los pilares. Y otro es el despertar de Tanjiro. Comenzando por la reunión de pilares. Aquí tenemos varios temas muy interesantes que comentar. En primera instancia se nos comunica. Que el patrón al parecer se encuentra ya muy grave. Al grado de que ni siquiera es capaz de ir a reunirse con los pilares. Por lo que su esposa es la que tiene que conllevar esta reunión. Y bueno precisamente esta reunión maneja varios temas importantes. Número uno lo que acaba de ocurrir en la aldea de los herreros. Ya que como sabemos gracias a que Nezuko se adaptó al sol. Pues actualmente está claro que Musan va a ir con todo. Para tratar de consumir a Nezuko. Por lo que sí la batalla final está más cerca que nunca. Pero bueno el factor más importante que se habla en esta reunión. Y la verdad es de lo mejor del episodio. Es que también se habla con respecto a las marcas. Ya que sí actualmente los cazadores de demonios son conscientes de que estas marcas pueden obtenerse de alguna forma. Ya que tanto Mitsuri como Tokito fueron capaces de obtenerlas. Por lo que la clave de todo esto es que el resto de pilares también puede hacerlo. La verdad es que en esta plática me encanta cuando Mitsuri trata de explicar cómo es que obtuvo las marcas. Es sencillamente genial. Ya que obviamente nadie es capaz de entender sus explicaciones. Al igual que cuando Tanjiro lo hizo. Pero bueno afortunadamente para el grupo Tokito también tuvo las marcas. Y este sí es mucho más específico a la hora de relatar cómo es que se pueden obtener las marcas. Dando datos como que tienes que llegar a 200 pulsaciones por minuto. O tener una temperatura por arriba de los 39 grados. Específicamente lo que nos quieren decir con todo esto. Es que para obtener las marcas tienes que alcanzar el borde de la vida y la muerte. De hecho en el arco del distrito rojo ya se nos había comentado al respecto. De cómo cuando te acercas más a este límite de la vida y la muerte. Tu potencial crece cada vez más. De hecho vimos al propio Tanjiro alcanzar este límite en determinado momento. Y también fue en este arco cuando Tanjiro pudo despertar prácticamente en su totalidad las marcas. De hecho un factor importante que también se comenta en este episodio. Es que básicamente de lo poco que saben de las marcas. Un hecho vital es que una vez que alguien obtiene las marcas. El resto de cazadores que se encuentra a su alrededor también puede llegar a ser capaz de obtenerlas. Tal cual como si fuera una especie de virus o enfermedad que se contagia. De hecho precisamente creo que este hecho explica una de las preguntas que mucha gente se había hecho. Es decir por qué Rengoku a pesar de también pelear al borde de la vida y la muerte no pudo obtener sus marcas. Y esto creo que en gran medida es que como dije Tanjiro despierta sus marcas al 100% hasta llegar al distrito rojo. Y es ahí donde digamos que finalmente la enfermedad de las marcas comienza a esparcirse. Por lo que Rengoku en su momento no tuvo la capacidad de contagiarse de estas marcas. Suponemos que tal vez si Rengoku hubiera sobrevivido más allá del distrito rojo. Probablemente también pudo haber despertado las marcas. Lamentablemente esto no pudo ser así. Pero bueno regresando al capítulo. Obviamente ya con toda esta información sobre las marcas. El objetivo es que todos los pilares tengan las marcas. Por lo que tienen que empezar a entrenar entre ellos para obtener este nuevo poder. Lamentablemente Tomioka parece no estar muy de acuerdo. Además de que menciona que él no es igual al resto de los pilares. La verdad es que en este punto Tomioka sonaría bastante engreído como si se sintiera superior. Pero esto es totalmente lo contrario. Aunque bueno de Tomioka ya vamos a hablar en el próximo capítulo. Así que no me voy a extender mucho con él. Algo que también quiero resaltar de esta escena de los pilares. Es cuando Himejima calma a todos. La verdad es que la presencia de este pilar es sencillamente brutal. Y es que como muchos sabrán Himejima es el pilar más fuerte de todos. Así que como dije antes. Me encantaría que en este arco donde vamos a tener escenas adicionales. Himejima puede hacer una demostración de poder. Imagínense a este peleando contra múltiples pilares a la vez. O enfrentando tal vez a los dos pilares que ya obtuvieron las marcas. La verdad es que si vemos relleno de peleas entre pilares. Yo estaré completamente satisfecho. Pero bueno una vez dicho esto. Ahora si pasamos con el otro escenario principal del capítulo. Que es la recuperación de Tanjiro. Donde se nos explica todo lo que ha pasado hasta el momento. Uno de los comentarios que más me llamó la atención. Y que honestamente me gusta por la inteligencia y estrategia que manejan los cazadores. Es que se nos dice que obviamente después de que las lunas superiores atacaron la aldea de los herreros. La ubicación ya no era secreta. Por lo que los herreros no podían quedarse en ese lugar. Afortunadamente el patrón es tan estratégico e inteligente. Que hay varias aldeas fantasma. Por lo que los herreros simplemente se mudaron hacia otra. La verdad es que esta resolución me parece bastante interesante e inteligente. Por otro lado también se nos habla del aspecto de Nezuko. La cual se ha adaptado al sol. Y actualmente no están muy seguros de lo que vaya a pasar con ella. Aunque como sabemos Tamayo se encuentra trabajando en todo esto. De hecho vemos que Tanjiro se preocupa al mencionar a Tamayo. Ya que se supone que nadie de los cazadores de demonios tendría que saber al respecto de ella. Pero bueno en este preciso capítulo también se nos muestra como el patrón si sabía de ella. Y de hecho quiero utilizarla como recurso para enfrentar a Musan y a todos los demonios. Uniendo su conocimiento con Shinobu. Y spoiler del futuro. Esta combinación va a ser clave para el arco final. Aunque no voy a decir más. De cualquier manera también regresando con Nezuko. Tenemos una de las escenas más graciosas a mi parecer que vemos en este punto. Y es que cuando Zenitsu llega de una misión. Observamos que se encuentra con Nezuko bastante sorprendido de que ella ya pueda estar en el sol. Pero lo mejor de todo es que vemos como Nezuko le dice bienvenido Inosuke. La verdad es que esto es simplemente glorioso. Ya que vemos la molestia de Zenitsu. Y después se nos explica que al parecer Inosuke se dedicó a enseñarle a Nezuko su nombre. La verdad es que esto simplemente me encantó. De cualquier manera también otra situación que me pareció súper interesante. Es que ya tenemos lista la espada definitiva de Tanjiro. Es decir aquella espada que le perteneció anteriormente a Yorishi. El cazador de demonios más fuerte. Además de que también tiene la empuñadura de Rengoku. La verdad es que sin duda alguna esta espada es extremadamente poderosa. Y nos ayudará a obtener al Tanjiro definitivo. Pero bueno todavía no llegamos ahí. De cualquier manera esta espada es bastante genial. Y bueno ya con todo esto dicho. Ahora si pasamos a lo que sería la parte final del episodio. Donde también se nos presenta de que va a tratar este arco. Y es que como el nombre lo dice. Este es el arco de entrenamiento para pilares. Es decir donde tanto pilares como cazadores de demonios. Se van a encargar de entrenar para incrementar su poder. En primera instancia los pilares intentando desbloquear las marcas. Mientras que el resto de cazadores. Tienen que intentar subir su nivel lo más posible. Obviamente esta no será una tarea sencilla. Pero la batalla final se acerca. Y entre más fuertes logren ser. Mayor oportunidad tendrán de derrotar al mismísimo Musan. Y bueno que les puedo decir. La verdad es que el regreso de Kimetsu. Es sencillamente épico y espectacular. La animación como siempre resaltante. Las batallas increíbles. El relleno se ve que se viene God. Y hablando de eso. El próximo capítulo como dije antes. Va a estar dedicado a Tomioka y su pasado. Por lo que creo que se vienen cosas espectaculares. Y es muy probable que lleguemos a ver escenas extra. También en este episodio. Ya que el asunto de Tomioka no es que dure tanto. Por lo que yo creo que ahí se podría extender bastante bien. Pero bueno ahora sí. De esta manera finalmente hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Y qué les pareció también la escena agregada de Sanemi e Iguro? Los estaré leyendo. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses. Y ahora sí de esta manera hemos terminado con el video. Sin nada más por añadir. Adiós.